Y ya una vez tenemos estos elementos sanitarios, vamos a hacer una tubería de 4 pulgadas. Sería sistemas, pipe, tubo, OPI, y buscamos aquí entre las opciones que están, tubería de presión, sanitaria, ventilación, buscamos sanitaria. Y acá arriba tenemos el diámetro de ese tubo. Que normalmente es en pulgadas, entonces ya le cambiamos eso. Estas pulgadas se las ponemos en unidades. Y en disciplina buscamos piping o tubería. Y en diámetro. Le ponemos que sea en pulgadas. Pero serían no diámetro, sino dimensión. Inches. Y sin decimales. Porque solo queremos saber. Si es de 1, 2, 3, 4 pulgadas. Pero si queremos saber si queremos tener la de 1,5 pulgada. Entonces ahí le ponemos... Ahí sí... Fractional inches. Sería como 1,5 pulgada. Porque sería una fracción. Ahí ya nos da 1,5. Para dibujarlo hacemos dos clics. Y en el 3D vamos a... A ver en dónde se creó este tubo. Acá aparece la línea, pero en detalle alto es que se ve el grosor del tubo. Y para seguir con lo de la tubería. Podemos estirarla. Podemos cambiarle el nivel. Tanto acá en la barra verde como en la lista de propiedades. Le ponemos la altura que nosotros queramos. Esto va por debajo del piso. Entonces sería menos 0,2. Y lo más fácil es modelarla en el 3D. Hacemos clic derecho al final de donde está la tubería. En este botón. Y le damos dibujar tubería. Y para cambiar el nivel. O sea, aquí podemos seguir modelando a la misma altura que ya seleccionamos de 2.2 menos 0.2. Y para cambiarle de nivel vamos a middle elevation o elevación media. Y le cambiamos la medida de la altura media. Sería entonces 2 metros si queremos subir a esta altura. Y para finalizar de crear ese tubo a esa altura le damos un clic. Y ya nos hizo automáticamente las uniones, los codos, las uniones no, los codos de esa tubería. Entonces, en nuestro proyecto, teniendo como base que esta sería la red de desagüe de todo el edificio, entonces podemos poner a desagüe a nuestro sanitario allí. Y como, entonces seleccionamos el tubo sanitario y le damos CS para crear un elemento igual a este que tenemos seleccionado. Acuérdate que es crear similar con lo que tengas seleccionado, eso te lo crea igualito. Y de aquí podemos seleccionar la pendiente, esa tubería tiene una pendiente normalmente de 1%. Entonces vamos a dibujar de abajo, sería el punto más bajo al punto más alto. Sería de donde sale el agua. Por eso ponemos el slope up y a 1%. Porque vamos desde el más bajo hasta el más alto. Y si ves que ahí ya nos crea el tubo un poco inclinado. Y aquí al final, en este mismo botoncito que vimos, para crear la nueva tubería, hacemos el codo que va hacia arriba. Y si te acuerdas que nos toca hacer un clic para que cree ese tubo a esa altura, entonces por eso seleccionamos esto, porque esto no lo necesitamos y lo borramos. Y con las flechas del teclado, vamos buscando el sitio donde está el sanitario. Entonces ahí ya, ese sería el punto que se hace a 30 centímetros de la pared. Y esto ya lo bajamos. O le cambiamos la medida aquí a 0.1. O pues se la cambiamos de la lista de propiedades en Top Elevation. Y ya tenemos el punto sanitario creado.